Es que además, la anestesia es la mejor parte de la operación. ¿Por qué no fuimos para allá? Porque sí, porque yo quiero saber, tú tocaste el tema, Ana María. La anestesia para ti es la mejor parte de la operación, pero eso tiene otro costo. No vale, eso está en el paquete, loca. Ah, sí. Claro, ¿a ti qué te crees? Que tú estás yendo para el supermercado y que en Mercadona. Me da una anestesia, una recuperación. Nunca levanté el culo. No, prótesis. Prótesis. ¿Cuánto es? No, devuélvame la anestesia. Señora, que no me da, no me da. Mira, me puedo llevar una teti y mañana vengo por la otra. Por eso hay que dan crédito. Ay, me está lo caló. Mira, no tenemos por el abanico. Hola, soy Paula Arcila. Y yo soy Ana María Simón. Y esto es Permitido Equivocarse. Yo te voy a hacer una pregunta en serio. En serio a ti que me preocupó antes de entrar en cualquier materia posible en este programa. Antes de decir que este es el episodio 3, por ejemplo. Antes de decir que este es el episodio 3. Porque eso es muy importante. Antes de decir que hemos llegado al episodio 3. ¿Cuánta gente no llega ni al 1? Bueno, eso es como esa caricatura de Mafalda, de Chaporquino, que está Mafalda atrás, la, 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 por el parque, en Buenos Aires. Y dice, ay, gracias a Dios, llegó la primavera. Y está un viejito así. Y dice, ay, gracias a Dios, llegué a la primavera. Ay, qué belleza. Ay, por Dios, Mafalda, divina, hermosa. Mira. Pero sí, cuantamente. Pero hemos llegado a la primavera del episodio 3. Y eso es lindo. Y eso es gracias a ellos. Y gracias a nosotros. A vosotras. Y gracias a Mesito. Y a Messi. A Mesito, a nuestro Mesito. Un besito para Mesito. Ay, mira, me gusta. A ver, fíjense algo. Fíjate tú. Lo que me preocupa y lo que me atañe. Me preocupa, sí, esto me preocupa. Porque yo voy llegando aquí a tu casa, que por cierto, llegar a un portal en Madrid es lo más parecido a llegar a la NASA. Porque te quedas frente al portal a todos los intercomunicadores, telefonillos, como le quieras llamar. Y tú, cuarto, izquierda, derecha, interior. Sí, 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 sí. Este cumple de taca. Cuando doy con el tuyo, ¡ping! Se trabaja un poquito. Pero Francisca atiende siempre. Mi perrita es la que nos avisa cuando llega alguien porque armó un escándalo. Me he hecho hacia atrás y empiezo a ver y yo, un, dos, tres, cuatro, cuarto piso es el de Paula. Está poniendo nerviosa, Ana María. ¡Paula tiene una planta! ¿Una planta de qué electric? Bueno, eso es Venezuela. Bueno. Una planta. Esa planta que está allí, que además está dando flores, ¿es tuya? Sí. De hecho, son tres, cinco plantas. Dos que no dan flores y tres que sí dan flores que compren un bazar. Ok. Ahora voy con la siguiente pregunta, su señoría. ¿Cuál es el problema? Esa planta o el hecho de tu amor, de este amor que tienes por las plantas. Ay, ya sé para dónde vas, querida. ¿Es reciente o ha sido de siempre? Muy reciente. Es muy reciente. Muy reciente. Vale. ¿Le hablas a las plantas? No, tampoco. Bueno. Indirectamente. Ok. Ponlele la radio. Cuenta. Ponlele la radio a la planta. Ahora otra pregunta. Ponte que no les hable. Ajá. Ponte que no les hable. Ajá. ¿Tienen nombre? Todavía. Hombre, sí. Es un tema, un tema de la edad. Yo creo que sí. Sí. Pero sí. Hace poco. Mira, todo empezó porque me vine a vivir a esta casa alquilada. Y cuando llegamos a vivir acá en la cocina, había una planta que se estaba muriendo prácticamente. Y la plantita ya es medio, ¿cómo es? Escoñetada, escoñetada. Escoñetada. Yo me agarro unas palabras más buenas que ustedes, pero no las sé decir. Bueno, escoñetada. Yo creo que si nos juntamos mucho tú y yo, yo empezaré a decir la chimba y tú aprenderás a decir escoñetada. ¡Ya aprendiste! Poco a poco. Bueno. Entonces, llegué con la plantita, está toda escoñetada y yo dije, ay, qué pesar. Yo no iba a botar una planta que todavía tiene vida. O sea, estaba medio como el viejito de Mafalda, pero estaba. Y empecé a darle cariñito, empecé a hablarle. Sí, lo acepto porque la vi que se estaba muriendo. Y esa mata hoy está, una belleza. Y le cogí un cariño a la matica esta. Y de pronto ahora pues ya tengo otra matica hasta afuera, en el balcón, porque hay verano, porque hay que florecer. Mija, porque después de la pandemia yo ahora pienso más en la vida. ¿No? Ok, sí. No, no, lo pregunto porque hay cosas que uno con la edad comienzan a... A florecer. A florecer. A florar. Y claro, cuando vi las maticas dije, a mí se me mueran los cactus. Entonces yo ya sí tiré la toalla con el tema de las matas. Mija, pero es que... Ahora... ¿Por qué tú no tienes matas, entonces? No, las mato. Pero tienes hija. Tengo hija. Tienes hija y perra. Y perra, que bastante trabajo que me dan, ¿no? Yo tengo perra, no tengo hija, entonces creo que tengo hasta más tiempo. Bueno, no tienes hija, pero tienes a curro. Bueno, ay, Dios mío. Que sé que mandarlo a un campamento vacacional pronto, pero eso hablamos en julio. Un poquito más allá, a finales de julio. De curro hablamos en julio, exactamente. Julio. Mira, lo de las maticas, lo de las plantas, es un tema. Y me di cuenta que te dije algo que también es de la edad. ¿Qué? A ti las matas se te dan. Ahí estamos, ahí estamos. Decir eso es como cuando uno empieza a decirle a los niñitos, cuando tú te haces madre, este dato te lo doy porque nunca lo vas a usar. Sí, gracias, pero dímelo por pura curiosidad. Cuando te haces madre, tú empiezas a decirle a todos los niños, Dios te bendiga. Ah, sí. Yo antes no era tan católica. Y ahora que tengo hija, yo veo a un niñito, sobre todo a los recién nacidos, digo, ay, Dios te bendiga, mi amor. O un amigo me manda una foto de eso y digo, ay, qué bello, Dios lo bendiga. Y yo, Dios lo bendiga. Después de cierta edad. Después de cierta edad. Sí, 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 hay cosas. Bueno, tengo un tío también en Medellín que siempre ha sido así todo, como, bueno, nada. Ha sido un tío que nunca se ha caracterizado por eso y de pronto de un momento otro en el WhatsApp este de la familia, que mi Dios y la Virgen Santísima los protege. Y yo soy, este es el mismo tío que yo conocí. Sí, son cosas de la edad. Son cosas de la edad. Pero hay cosas de cosas. O del arrepentimiento también. Es posible. A lo mejor hay un poco de eso. ¿Tú te estás arrepintiendo de algo? Yo, por los momentos, no. No, ya yo me arrepentí lo suficiente. De todo. Pero bueno, hay cosas de la edad también que son, ya no tienen nada que ver con las creencias ni con el apego espiritual ni nada, sino con cosas materiales como las gafas o lentes o espejuelos. No, pero mira, yo lo que pasa es que como que este set que hemos hecho aquí junto con mesito con mesito, está también, yo no uso mesito. Mesito, qué cabrón. Mes gafas. Así te vas a quedar, mesito. Porque se refleja, ¿verdad? Se refleja por todos lados. Es que a mí me encantan esas gafas tuyas, me fascinan. Es que a mí me encantan esas gafas tuyas, me fascinan. A tu orden, te deben lucir muy bien. A ver, cómo me queda. Lo único que no vas a ver. A mí cuando me las puse la primera, cuatro, un, dos, tres, cuatro, no era un solo mesito. Coño, esto, pero ¿esto qué es, Ana María Simón? Tú no ves, tú sospechas. No, yo no necesito lentes, yo necesito un perro. Madre, dígate, ¿qué tienes tú? Esto se llama presbicia. Ah. Se llama presbicia, que además yo tengo la teoría de que la presbicia no llega con la edad. ¿Cuánto te llegó? Llega con el humo de las velas de los 40 años. O sea, llega con la edad, pero con el humito. Tú soplas el humo de la vela de los 40 y ese humito te cae en los ojos y ya, ahí fue. Y hasta ahí fue. Porque es una vaina, Paula Arcila, que tú el día anterior estabas, no sé, tú, cuando no había celular y tú te sentabas en la poceta. Cuando no había celular, ¿tú qué me vas a hablar a mí de eso? Yo ni me acuerdo. Oye, te vas a acordar cuando te hagas esta pregunta. Tú te sentabas en la poceta. Sí. ¿Qué leías? En la poceta. ¿Cómo le llamas tú? Ah, en el inodoro. Ajá. ¿Yo qué leía? ¿Los potes de shampoo? No. Pero es que yo no he sido nunca una lectora de inodoro. Ah, ¿no? ¿Y tú qué? No. ¿Tú eres por rápido? Hombre, sí, yo hago lo mío y chao, pero ¿qué me vas a sentar yo en el inodoro a leer? ¿Tú estás loca? ¿En serio? ¿No lees? No. No, eso da hemorroides. Ah, caramba, eso no me la sabía. Sí, 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 las hemorroides. Tú sí fue de hemorroides. No, yo no se fue de eso. Ah, pues mira, qué suerte que tienes. Y tú eres de lectora. Con lo lectora que eres. No, el sentarse a leer en el inodoro te da hemorroides. Ah, mira, no sabía. O sea, no es por leer, no tiene nada que ver el tiempo. Sí, claro, claro. Ay, no vuelvo a leer, porque me ha hemorroides. No. Con razón tanta gente inculita, porque tenía esa información. Claro, o hemorroides o cultura, o qué, o sea, no puedo tanta cosa. Las dos no pueden ir a mí. Sí, a mí no quiero que me duela ese culito. No, el sentarse mucho rato en el inodoro. Ah, caramba, sabía eso. Sí, 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 esa es una de las razones de la hemorroides. Pero tú eres una bendecida, ahí sí, en todo el sentido de la palabra. Claro, maricosa, sentarte en el inodoro, hacer tus cosas, y que no te dé hemorroides, además de quedarte leyendo. No, sí. Sí, que a veces tres y cuatro capítulos, es una cosa loca. Pero bueno, ¿y para dónde ibas con eso? Iba con que los lentes, las gafas, los anteojos, los espejuelos, no sé de qué otra manera decirle. No, ya entendieron. Han sido, a ver, en mi vida no existe. Parte de tu vida. No, no, nunca, nunca. Yo era 20-20, yo veía perfecto. Ah, sí. Y a los 40, Paula Arcila, la vaina fue así. Pero de un día para otro, tú te quedaste. De un día para otro, empecé a no leer, empecé a tener visión vaginal. Ya, totalmente. ¿Y eso se opera? Eh, sí, se opera, pero hay que esperar un poquito. Hay que esperar a los 50, porque dicen que luego de los 50, perdón, ya no se incrementa más. Mira, se te abrió a ir a cosas que no te gustan. Eso, eso. Gracias por avisar. No, no, yo, por favor. Gracias. Aquí nos cuidamos. Nos cuidamos mucho. No somos de esas mujeres que se... No, que se odian. No. Odiamos a otras. Ah, pero entre nosotras, no. Mira, entonces... Ajá. Se opera la presbicia, pero hay que esperar hasta cierta edad. Sí, porque entonces a cierta edad ya no aumenta más, ¿sabes? Ah, no sabía eso. Pues si no tienes que operar, ¿cuántas veces? Ya, ya, ya. Es como cuando te vas a operar las que te conté, ¿no? Que entonces te operas a los 24 y luego a los 34. Bueno, ya decía yo, con tanta operación y que no te operé los ojos. Ah. Esa es la que viene. Perdón. No, mentira, ya es otra la que viene. No, porque... ¿Ah, sí? Hay otras que vienen. ¿Sí? Ay, sí. Todo eso antes de los ojos. O sea, yo se gatona, pero con la teta parada. Ciega, pero con todo en su sitio. Oño, de verdad que es que se le sale la venezolana, Chama. Pero bueno, Chama, no seas tú tan loca que tú eres vecina. Sí. Y también... Ha habido bisturí. Ha habido bisturí, ¿verdad? Pero tú no tanto. Muelas, ojos, las amígdalas. La... Me dio apendicitis. No, una vez me quebré la nariz en un accidente también. Cosas así. Cosas. ¿Igual accidente que ibas manejando tú? Iba manejando. Si hubiera ido manejando yo, no hubiera operado la nena y me hubiera matado. Ah, caramba. Nos quedamos sin batería, oígame a mí. Nos quedamos sin frenos. Bestia que sí. Íbamos como 13 personas de la familia, en un bucecito. Nos estaban recogiendo del aeropuerto de Medellín. Pero nos dimos un batacazo, un rodaje de carro y quedamos todos... A mí me encanta cuando te dices eje carro. Eje carro, sí. Rodaje de carro. Rodaje de carro. Esas son las cosas que tengo que aprender. Y se me perdió esa nariz. Esa nariz se me partió. Bueno, pero entonces los lentes. Sí, los lentes. Ya yo tengo unos lentes en la mesa de noche, unos lentes en la cocina, unos lentes al lado de la computadora, unos lentes en el estantico que está un poquito más al lado de la computadora. Pero por si acaso no llego a estos, llego a aquellos. ¿Sabes? Es una cosa... O sea, tú vas aquí... Tú vas como Mr. Magoo. Pero lo horrible es que va cambiando muy rápido. Y en las monturas... Bueno, tú te compras una montura así que te encanta. ¿Qué va cambiando? ¡Ah, sí! Eso es una fortuna. Eso es una fortuna. Entonces yo... Pero no es más fácil operarse ahora y de pronto volverse a operar en cinco años que estar cambiando la lente a esa vaina. Para no me pongas a pensar en esas cosas. Oño, piénsalo. Es verdad. Tengo que pensar. Piénsalo. Estás botando tiempo, dinero, montón de gafas, por ahí regadas. Con lo que me gusta a mí un quirófano. Por eso, aprovechalo. Además, no te pueden hacer varias cosas al tiempo. Ojo, pa' mi... Oye, y en verdad tú... Un momentico aquí, un momentico aquí, ¿no? Oye, pero en verdad tú nunca has entrado a un quirófano por placer. Sí, pero... Cuando me ligué las trompas, ¿qué más placer que es? Esa fue tu mejor cirugía. ¡Hombre! En serio, la única vez así que dices, yo entro. Yo tengo mi... Yo tengo mi vida. Ah, ¿qué tú no hablas de eso? Yo tengo mi parte oscura. No, la hablaré cuando sea necesario. Por ahora no, cuando vayamos como en el episodio 20, pero yo no le voy a dar todo desde ahora. Pero es que yo he hablado de eso toda mi vida. Entre citas, ¿crees que te voy a dar tanta información mía? No, mamita, gáneselo. Gánese esa vaina. Bueno, pero sabes que así es mi mamá, con lo de las gafas también. ¿Que las tienes por todos lados? Por todas partes. O sea, yo soy de la generación de tu mamá. No, 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 que también, que son muy necias. Opérate y ya está. Yo también, yo tengo... Pero lo mío es miopía. Y yo me operé hace, no sé, 15 años en Colombia. Quedé, pero viendo hasta lo que no tenía que ver. Y ya, se me acabó. Ahí fue cuando te divorcié. Ahora lo vi todo. No, al contrario. Empecé a ver y fue madre y me quedé ahí. Ahí era cuando me tenía que haber divorciado, sí. Bueno, la cosa es que se me acabó ya la... ¿Cómo se llamara eso? ¿Qué cosa? Hombre, cuando ya, o sea, se me acabó la operación, el efecto, la cosa, la vaina, no sé. Se venció. Se venció. Se venció el efecto. Se venció el efecto. Y ahora ando con dos gafitas, una no sé qué, otra. Pero viviendo en Miami, tenía unas en el carro, tenía otras en la radio, tenía otras en la casa. ¿Y qué así? Sí, pero como aquí en Madrid ya no tengo plata para estar comprando gafas. ¿Sabes qué pasa? Que esto al final te da como un poquito más de personalidad, ¿no? Yo ahora me siento rara sin ellas, te confieso. Y yo te veo rara sin ellas. Sí, yo sé. Pero hay cosas con la edad que van llegando y cosas que uno va asumiendo. Y tú dices, bueno, esto me queda... O sea, tú antes, por ejemplo, te preocupabas en lo más mínimo si tenías una deuda en una tarjeta de crédito. Es que ni siquiera tenía... Yo tenía deudas. Apartamos de ahí. Yo tenía deudas. No de tarjeta de crédito, pero claro, a mí me importaba tres pepinos y quedarle debiendo a la gente o pedir prestado, no. Porque pagar una deuda... Yo nunca he fingido un orgasmo. Pero es que no hay posibilidad de fingir... ¿Por qué hay que humillar de esa manera? O sea, ¿por qué tenemos que contar comida delante de los pobres? Es que no lo estoy diciendo por hechoneta. Estoy diciendo que... A ver, que la analogía no sirvió, vale. Sí, gracias. Conchale, lo que quería decir... No, pero yo quiero entrar en ese tema un momentito. Digo, cuando dices no has fingido un orgasmo es porque siempre tienes orgasmo o porque cuando no lo tienes también lo dices que no lo tuviste. No, cuando no lo tengo no lo tuve. Y ya, y lo dices. Y ya digo, no, mi rey. Oño, qué bien. Dame esa mano. Dame five. Muy bien, así. No, pero es que a veces... No, además no siempre hay que tener un orgasmo. Exacto. Ahora siempre hay que decirlo. Correcto. Porque si uno no le dice al mansito o a la hembrita... Ay, cómo me quedo de nicha eso. Si uno no le dice a su pareja que no tuvo el orgasmo, pues esta pareja va a quedar gringo, va a pensar que es que ya estuvo bien. Que tú eres muy rara porque acabas de una forma muy silenciosa. No. O simplemente cree que está bien y va a seguir igual siempre, entonces eso no mejora. ¿Por qué te cerraste la boca? Ay, porque se me hace agua la boca. Bueno, ah, entonces, que ya me regañamecito. A ver, óyeme, el tema del pago, es que estamos hablando de esas cosas de la edad que llegan y que uno no se da cuenta. Sí. El orgasmo, que para mí fue hace poco terminar de pagar una deuda. Ah, sí. Tú no sabes. ¿De una cirugía? Yo ese... No, yo nunca he pagado por una cirugía. No te creo. Debo decirlo. Qué cabrona eres. Sí, sí. Todas tus cirugías te las han hecho gratis. No, no, gratis. Pero sí, pero no has pagado. Me disculpo, por favor, ante ti, ante todos tus cirujanos. Incluyendo la anestesia. La anestesia. Es que además, la anestesia es la mejor parte de la operación. ¿Por qué no fuimos para allá? Porque sí, porque yo quiero saber, tú tocaste el tema, Ana María. La anestesia para ti es la mejor parte de la operación, pero eso tiene otro costo. No vale, eso está en el paquete, loca. Ah, sí. Claro, ¿a ti qué te crees? Que tú estás yendo para el supermercado y que en Mercadona me da una anestesia, una recuperación. Una levantada de culo. Dos prótesis. Prótesis. ¿Cuánto es? No, devuélvame la anestesia, señor. Que no me da, no me da. Mira, me puedo llevar una teta y mañana vengo por la otra. Dos por voluntades. Por eso es que dan crédito. Ay, me está dando calor. Mira, no tenemos por el abanico. Bueno, entonces. Entonces, después te cuento de la cirugía. tus, tus deudas o tu deuda la que tenías no era por eso, era por otra cosa. No, 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 era otra cosa. además de esas cosas que tú dices, cuando yo salga de esta deuda salgo de un karma también. O sea, esas cosas que te pesan y tú dices, no quiero, porque cuando tú tienes una deuda te acuerdas de la persona todos los días. Obvio, claro. Cuando uno es responsable, cuando eres un mamarracho. Ah, ni te acuerdas ni de la deuda ni de la persona. Pero entonces, inevitablemente, la persona te viene a la mente y te dice, pana, es liberador. ¿Qué tiempo duraste con esa deuda? Coño. Coño. Y digo coño, porque mereces un coño. Claro. Qué vaina tan buena. Eso merece un coño. No existe una aleluya equivalente a un coño, no, un coño que le ha entrado a la deuda. Ahora te ponen ahí. Ok. Y el día que la pagué, no me vayas a decir, por favor, pero era plata, plata. Era una plata. Pero fue sabroso pagarla. Y no solo fue sabroso pagarla, fue sabroso el día que la pagué. Y el momento de irme, sabes que yo soy terracera, a mi terraceta. Y pues nada, se pagó y se acabó. Y te fuiste a celebrar esa vaina. Me fui a celebrar y fue delicioso, delicioso, de verdad que sí. Uy, no, pagar una deuda, sí, a mí me, a ver, mientras la tienes, depende también lo que dices tú, porque hay cierto, carmita que mantienes ahí, depende si se la debes a una persona, se la debes a un banco, si sale a lo que sea. Pero yo, por ejemplo, mi última deuda fue con una tarjeta de crédito que traía a Estados Unidos. Claro, cuando uno viene de Estados Unidos a vivir a España y en nuestras condiciones, que éramos como así muy, muy divas en nuestros países y bueno, en tu país y yo en Estados Unidos, en fin. Y uno tiene más gastos y uno no tiene ningún problema en gastar y en tener tarjetas de crédito, pero aquí ya se vuelve uno como más... Más austero. Austero. Entonces traía esta tarjeta negra de Estados Unidos de millas también. O sea, era una cosa impresionante. Todo, todo. Lo tenía todo ahí. Y yo le metí a esa vaina, te tenía para acá, porque yo dije, ah, que hay que pagar esto, tun, Y cuando llegué, había unos milesitos ahí de dólares para pagar y empecé, y empecé. Y el día que terminé, tú no sabes, con el amor tan grande y yo miraba y le daba refresh a la computadora cuando me aparecía el cero, refresca, refresca, sí, cero, cero. Ahí tengo la tarjeta. Ah, mi amor, de recuerdo. ¿Sabes cuándo en la vida yo voy a volver a tener una tarjeta de esas? Nunca. Bueno, la voy a votar. Vas a madurar, vas a madurar y no la vas a gastar de esa manera. ¿Cómo que voy a madurar? Bueno, en gastos, bueno, en más. No, yo madura estoy. A ver, es que yo no me gasté en esa tarjeta bobada, yo en esa tarjeta gasté cosas importantes, pero estamos hablando desde la responsabilidad que uno siente y de la felicidad que se siente pagar una deuda. Es liberador. Y estamos hablando de tu deuda, primero que era con un banco, ¿no sé? Con un banco, sí. O lo mío era con una tarjeta, pero hay gente que le pide plata prestada a otra gente. ¿Tú prestas plata? Digo, es para que hablemos después del programa. Cuando tú dices presta, cuando tú dices presta es que pido prestado o que presto. O que presta, o sea, un amigo llega y te dice Paula, estoy en un lío, tal. ¿Tú eres generosa? Sí, pero cada vez menos. Mira cómo te estoy manipulando. Cada vez menos. ¿Tú eres generosa? Era muy generosa y ya se me ha quitado la generosidad se me ha ido acabando. Porque te han quedado mal. Hombre, ahora mismo, sí. ¿Te deben? Sí, sí, sí. ¿Mucho? Sí. ¿Quién? Tú sabes quién. No, la gente, es que mira, a mí ni siquiera me preocupa tanto, me molesta, no sé ni qué nombre ponerle, que me deban, porque la gente puede deber plata, coño, pero aparece, repórtate. No, coño, aparece y no salgas en redes sociales con cositas nuevas. Sí, exacto, posando desde las vacaciones. No, y a veces ni eso, pero mira, por ejemplo, durante la cuarentena fueron tres, cuatro meses, que sé yo, yo sé que había una crisis, esta persona me quedó de pagar, me dijo, yo te mando el dinerito el primero de marzo, y ya el tres estábamos todos más encerrados, pero yo dije, bueno, ya se fregó la bicicleta, pero mija, ni una llamadita, ni un mensajito, ni oye, espero que por lo menos estés bien en esta cuarentena, no pienso pagarte, porque yo entiendo que no hay con qué, pero es el silencio de la deuda. El silencio es lo que aturde. El silencio, pero bueno, no importa, mira, todo en la vida, vamos a decir frases de mamás, todo en la vida se devuelve, todo pasa por algo, hace el bien sin mirar a quién. Saludos a Andrés López. Sí, total, mira, desde así, ay, divino Andrés López, tan hermoso. que estuve de la edad. Pero eso es muy de mamá, ¿no? Eso es de madre, total. Los mensajes que me manda mi mamá, por ejemplo, por el WhatsApp, eso es una ternura, porque nuestras madres tuvieron que hacer un crossover generacional, que lo hicimos nosotras también, nosotros pasamos del TDK, o sea, del cassette este que... Uy, el TDK, pero te fuiste. Que le daba, iba a ser con esto, pero hace mucha bulla a mi pulsera, que metías el lápiz y le hacías así, bueno, pasamos de eso... El TDK, marica. A Netflix. Casi. Pasamos por el susto cuando empezó el VHS y el Betamax de pensar que el cine se iba a acabar. Bueno, uno más o menos, sí señor, uno pasó, yo tuve del Betamax al VHS, del VHS al Blu-ray, al DVD, del DVD al Blu-ray, y ya el Blu-ray, cuando me dijeron, Blu-ray, que ese es un cantante de jazz, que Blu-ray tiene nombre de cantante de jazz, y ya de ahí, ya Spotify, ya no hay nada, ya no hay nada. Y las redes sociales, prepárate con Micaela, que Micaela apenas tiene ocho años y lo que viene por ahí que tú ni te enterarás que existe. Mira, la primera vez que, la primera vez no, esta es la primera computadora que a mí me dan que no tiene para meterle el CD, la primera vez que a mí me, o sea, cuando yo me fui a comprar esta compu, yo hacía así. Buscando por todas. Y ¿dónde le meto el CD? ¿Dónde le meto el CD? Que el señor muy vivo me vendió el adaptador y yo tengo mi cosito al lado por mi CD. Y ahora lo que no tienes es CD. No, tengo unos poquitos. ¿Tienes CD? Un poquito, unos poquitos. Yo tengo bastantes, pero son de mi marido. CD, por ejemplo, mi mamá un día me escribió un mensaje, me escribió, casi siempre me graba y me escribió un mensaje y CD lo escribió con ese ID. Ay, qué belleza, Mi mamá hace cosas tiernas, mira lo tierna que es mi mamá. Hola Anita, sí, ahorita tengo internet, mi amor. Me voy para allá para la computadora y les repico. En cinco minutos voy a hacer pipí y les repico. Chao. ¿Por qué tanto detalle? Y cuando ella dice le repico, ¿a qué se refiere? Yo me pregunto, fíjate, esos teléfonos fijos que teníamos nosotras. Sí, sí, claro. Que yo sí recuerdo que yo tenía un noviecito que yo le decía cuando estés abajo solo repícame. Ya. Y me repicaba y si era un solo repique ya. Ah, tú sabes que era él y bajabas. Si yo, ay, mi mamá se cortó, no sé qué. Voy a bajar un momentico. Tú eras bien bandida desde chiquita, hijo de madre. Calla, ¿tú qué dices? Repícala ya. No, y después se llamó la perdida, no. Ustedes no le decían así, no, no, perdida tú, ¿sabes? ¿Qué es la perdida? A la llamada perdida. No te estoy diciendo a ti que eres una perdida. Es a la llamada. Claro. Claro. Porque, perdón que te interrumpa rápidamente, pero en Colombia la gente cuando no tiene dinero para pagar los celulares, que ya es caro lo del celular, ah, hágame una perdida. Hágame una perdida, si lo he escuchado. Claro, porque si tú tienes saldo en tu cuenta, pero yo no, yo te hago la perdida y tú ves, y tú eres generosa, tú me llamas, pues tú sí tienes saldo para llamarme, pero yo a ti no. O sea, a ti te hacían la perdida, pero te la hacían con el teléfono. Ay, qué belleza. Yo me imagino, porque mi mamá me descubrió eso con ese novio y odió a ese novio y terminamos por culpa de mi mamá porque yo le dio fuera de aquí. No le repiquen más a mí. Claro, pero fíjate lo triste, me repicaba, era porque no tenía carro, porque si no me hubiera tocado corneta, pero andábamos en carrito por puerto. ¿Y tú crees que si hubiera tenido corneta, tu mamá no le hubiera caído mal el novio? Es que no es, oye, las mamás tienen, y los papás, los mamás, las mamás, las mamás y los papás tenían un rollo ahí con el tema de cuánto tiene el novio, ¿qué tienes y no tienes? Si pasa en motos, si pasa en bicicleta, ¿no? No, mi mamá no tanto, porque mi mamá no... Por ahí no iba la cosa con ella. Bueno, ya está. Mi mamá iba por otro lado. Olvídalo, dije culo, entonces, tu mamá, cuando te repicaba tu novio, tú salías, a tu mamá se le quedó esa vaina. Se le quedó esa vaina, entonces yo no entiendo ahora qué me dice, te repico. Lo que ella hace, para ella que es repicar, ella se sienta en Skype, porque sabes que mi mamá está amputada de una piernita, entonces ella, además es todo un proceso, llegar a la computadora y tener Skype y tener internet, ¿no? No, bueno, pero ya no depende de ella, eso depende del lugar donde ella vive, sí, entonces yo me imagino a mi mamá, sentadita así en su Skype, esperando, y ella al repicarme es que me manda otro voice diciéndome, ya estoy frente a la computadora, eso es repicarme. Es una belleza. La madre es una belleza. Mira, y el Skype, ¿lo abrió ella o se lo abriste tú? mi hermano. Ah, le abrió el Skype. Mi hermano. ¿Pero a ti no te parece divino una mamá diciendo Skype y todas esas cosas? No, porque mi mamá dice Skype. Mi suegra también, el Skype. Debe ser que como ellas se imaginan que eso va por el cielo y que nos comunicamos a través de las nubes. Ven, ¿y qué más dice tu mamá? Yo quiero escuchar el resto de mensajes. Ay, no me fascina. Mi mamá también tiene sus cositas. Bueno, sus cositas, no sus cosotas. Lo que pasa es que yo soy mejor hija que tú y no la grabo para ponerla en ridículo luego en un programa. Ella se graba sola y se manda a matar. Mira, este es otro de mi mamá. Ana María, buenos días, mi amor. Buenos días para mí. Son las 12 y 24. Hace una hora más o menos me levanté y estoy poniéndome al día en el WhatsApp. Además, con personalidad. En el WhatsApp. En el WhatsApp. Es que son palabras complicadas, Paula. Yo sé. No sobreestimamos, no a nuestras madres. Hashtag. Además, perdóname, bueno, el hashtag. Además, ella sabe que esa palabra lleva una T por alguna parte. Lo que ella no sabe es dónde exactamente va la T. Ella acomodó esa T donde pudo. Es que es jodido. WhatsApp. Y mírame este fin. Y mi mamá tiene una cosa que como ella graba el mensaje, ella lo graba, me pregunta cosas como es un mensaje, yo no le contesto y ella se, ella siente que yo le contesté y hace cosas como esta. Mira, hace cosas así. ¿Qué hora llamo? Ok. Ahorita aquí, 12 y 25. ¿Vas a grabar todo el día? Ok. Bueno, mi amor, un beso. Te quiero. Te quiero, mami. ¡Ay, divina! ¡Ay, divina! ¿Vas a grabar todo el día? Ok. Graba tranquila, mi amor. No, y además es que es muy divertido, no solamente con las mamás, sino con toda la gente a la que uno ha dejado en otros países que te dicen la hora de allá. O sea, hola, buenos días aquí, buenas tardes allá. Allá debe ser, a mí mis primeros, mi primer minuto, casi siempre, de la gente que me escribe de allá, empieza a hacerme la conversión, no importa, yo entiendo, ahí dice la hora en el WhatsApp. Y decirle, la única conversión que me interesa es la del euro al dólar. Totalmente, y ni eso, porque del euro, del dólar al euro, exactamente. Pero dice, hola, buenas tardes, mira, aquí son las 5, allá son las 6, no me dedican la hora, yo sé, la temperatura también, Dios mío. Yo empecé a cambiar a este uso horario madrileño como al año y medio, porque yo estuve en Hora América un año y pico, porque me llamaban a las 3 de la mañana porque eran las 9 de la noche. Ah, no, no, a mí no. Empecé a pagar el celular. Obvio, antes no lo pagabas. Lo pagaba. Yo te entendí. Era un chiste tonto que tenía ganas de hacer. Está bien. Que lo hago siempre. Este es tu programa, Paula, bienvenida siempre. Me gusta siempre, la verdad es que siempre lo había hecho sola, no tenía quien me, y hoy como tengo por fin a alguien. Hoy tienes réplica. Como yo hago, ustedes que van monólogos, siempre hago monólogos, ya hoy no hago monólogos. Ok. Hago programas. Yo lo que hago para mantener como conectada con mi mundo de allá, la computadora, nunca le cambié la hora. Ya te vi, hoy que la usé me di cuenta, 7 de la mañana. ¿Qué? Yo que hago despierta hasta ahora. No son horas de Dios. Sí, entonces tengo el horario en la computadora del horario de la hora del costa este de Estados Unidos, Miami, que era donde vivía. Y ya yo sé que una hora menos en Colombia. Voy a Colombia cuando estamos en horario de verano y tal. Pero ya, y el teléfono, mijita, don't disturb. Y listo. A las 11 de la noche este aparatejo saca la lunita del no molestar. O sea, que el otro día fue una privilegiada cuando te llamé a las 12 a saludarte. Pero ¿sabes por qué te entró la llamada? Porque tenía la pantalla abierta. Y me hiciste videollamada sin avisar que tú dices que eso es una violación. Sí, lo hice, pero era por una emoción mutua. Sí, pero bueno, sí, pero lo tendré en cuenta. Esas cosas no se olvidan. Tienes uno ahí que te debo. Yo también tengo madre. Yo sé, yo sé que la tienes. Escucha. Y sé que es particular también. Pero muy particular. Lo que pasa es que yo no tengo mucha cosa, pero por ahí encontramos esto. Espera, ahora está. Angélica, estamos aquí buscando Netflix y no nos sale y no nos sale Netflix. Queremos a ver la película y no. ¿Será que está saturado o qué puede ser? Ay, qué bella, Marica. O sea, ¿cómo deletreará tu mamá Netflix? Es que, espera, la T que le sobra a tu mamá. ¿La tiene tu mamá? No, Marica, le falta a mi mamá, la tiene la tuya. Ella tiene Netflix. No, espérate, espérate, espérate. Además sin X. Angélica, a ver, estamos aquí buscando Netflix y no nos sale. ¿Néflix? No, no, otra vez, por favor. Espérate. A ver. A ver. Angélica, a ver, estamos aquí buscando Netflix y no nos sale y no nos sale Netflix. Queremos a ver la película y no. ¿Será que está saturado o qué puede ser? Saturada, estamos no, otra. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Marta, saturada, estamos nosotras. Sí, es un tema. Mira, el de tu mamá es N, E, F, L, I, S. S. Netflix. Mucho cuidado, Netflix. N, E, F, S. Netflix. Y el Netflix se satura. Se satura. Sobre todo en la cuarentena. Además ella, porque su esposo le está diciendo por allá, o será que está saturado o será que está saturada. Muy mamá. Porque es que, acuérdate que también. Hasta hoy se me acabaron las llamadas a Medellín. Y mi abuela dijo, mira, llama a tu abuela. A mí no me vuelvas a llamar ni me vuelvas a grabar. ¿Y mi abuela cómo dirá Netflix, mamá? Mi abuela, si mi abuela le hubiera tocado a Netflix. Mira, que en la época se ligaban las llamadas, se saturaba el sistema, o sea, tiene sentido lo que ella dice, que si está saturado Netflix. El wifi se satura, todo se satura. Todo, todo. Y se sutura y todo. Y todo, sobre todo en quirófano. Seguro. Bueno, pero allí llegaremos, querida. En algún momento de la vida nos tocará. Yo trabajé mucho con Enrique Lazo, ¿recuerdas Enrique Lazo? por supuesto. Y Enrique, cuando yo le echaba broma con el tema de la edad, que no fue pocas veces. Y que no es poca la diferencia tampoco, ¿no? No, contigo. Nos llevamos como 49 años. Yo recuerdo que él se la vacilaba tal, muchos años se la vacilaba hasta que empezó a decirme, con su elegancia característica. Hombre, claro. Ay, sí, weona, ese que tú no vas a llegar aquí. Ah, bueno. Y yo, Enrique, no, no hay que hablarle así a los compañeritos de trabajo. Así no. A las niñas, no. Lo que pasa es que nosotras vamos a llegar ahí de otra forma diferente porque yo a través de mi sobrina, Juanita. Y yo a través de mi cirujano. No, tú a través de tu cirujano no llegarás ahí, que es diferente. No llegaría ahí, es cierto. Tú llegarás, es el momento en que Micaela te haga esto. Ay, mamá, vale, Ya me lo hace, ya me lo hace. Ya te lo hace, rapidito. Mira, yo por ejemplo intenté tener, no sé si tú alcanzaste, yo intenté tener, ¿cómo se llama esta cosa, hombre? Espérate. Bueno, yo también dije en estos días de lo de la red social, por ahí lo tengo grabado, yo también cometí mi cagadita por ahí. ¿Cómo se llama esta vaina? Yo dije este país, Madrid. Que le salen las orejitas a la gente, esta cosa, el Snapchat. Ah, ¿qué es eso? Las orejitas, no, es la nariz cuando menten. Esa vaina, ese era Pinocho, pero nuestra gente no conocerá Pinocho, pues nuestras niñas, en fin, yo abrí Snapchat y ahí se quedó, abierto. Ah, no, claro, no pude, no pude. Y TikTok también, y de ahí quedó. Ah, pero tú abriste TikTok para Mica. Porque tengo el salvoconducto, acuérdate que ese es mi salvoconducto. Yo tengo una perra, yo creo algo. Bueno, la perra puede tener su cuenta y tú, ¿qué estoy con mi perra? Pero hay cosas que no. Y yo veo el TikTok y me divierte, pero a veces digo, ya, o sea, y yo no me siento como que para TikTok. No, 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 hay que ser digna. A mí, es más, yo creo que me entró por ahí, yo alcanzé a sentir una alarma cuando abrí la cuenta de TikTok. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Corona Pairo! No, no, esas cosas no son para uno. Y qué bueno para la gente que lo tiene. Ojo, y hay gente que la carrera como que se impulsó con el, no es en serio, no te rías. Me estoy riendo. Yo tengo un delay, acuérdate. No, yo, pero mija, tanto. Erika Buenfil, Buenfil es el apellido, tendría que buscarlo. Tú sabes, esta actriz mexicana, Erika Buenfil. La que está durísima, que sonríe, vuelve a te locas. Y la que habla del jugo de naranja con el bolca. Bueno, Erika Buenfil tuvo una carrera bastante buena y en Latinoamérica completo, pero muchas novelas y ahora no recuerdo nombres, perdónenme, pero Erika Buenfil era la estrella. Y Erika Buenfil dejó como de, hombre, dejó de grabar novelas y tal. Y empezó a entrenar. Se abre esa cuenta de TikTok y creo que tenemos seis millones de seguidores y le va divino. Bueno, cada quien es lo suyo, Paula. Claro, permitido reinventarse. permitido reenfocarse. Reenfocarse. Miren, una cosa, a los seguientes, que ya los hemos bautizado así, porque son seguidores, son oyentes, son televidentes, son todo, y queremos que sean nuestros seguientes. Así que a nuestros queridos seguientes, les vamos a hacer de nuevo una invitación, porque los audios que están llegando están increíbles y se los agradecemos enormemente. Nosotros no abrimos una red social, abrimos una cuenta en una red social. ¿Tú quieres que te dé un regalito que traje de Toledo en estos días? Ah, bueno. No en público. En público no. Ajá. A esa cuenta de Instagram que es permitido equivocarse, obviamente no es la de Paula, ni es la mía, allí queremos que nos comiencen o que nos continúen enviando sus audios con este tipo de cosas que nosotros hemos llamado catrascas. Graben a sus mamás, a sus papás, a las abuelas, a los tíos, ustedes mismos, alguna embarrada, alguna cagada que hayan hecho que nosotros le llamamos la catrasca, que ya saben que es catrasca y si no saben tienen que ver los episodios anteriores para que se enteren. De todos modos, aquí le vamos a dar el generador de caracteres así como decían en televisión antes. Aquí está el generador de caracteres explicándole lo que es una catrasca. Señores televidentes, seguidores. Pero eso tenía su actitud. No por eso, lo que acabamos de hacer no es solamente, no es que no es... Sí, es como mostrándolo. Claro. Yo fui modelo de un programa de televisión donde eso, yo era la que... Regalaban... No, los premios. Los premios, ahora viene la, no sé, la secadora. Ah, y te puedes llevar ese auto nuevecito de paquete, como decían en Sábado Gigante. Nuevecito de paquete. Pero bueno, nuevecito de paquete. ¿Cuántos años tenías? Yo, 18. Estaba chiquita. Estaba buenísima. Me imagino, salías ahí casi en bola, me imagino. La minifal de la cosa. Yo me hubiera echado a los perros. Ojalá hubiese habido Instagram. Ojalá hubiese habido Instagram en esa época. Ahí sí hubiera sido... Bueno, pero por ahí... Si desde entonces hasta ahora, ¿cuántos seguidores tendríamos? Ojalá hubiera aparecido Instagram cuando yo tenía 19. Bueno, entonces en el generador de carácter que ya no va a volver a apadrecer más o si, bueno, no sé, por ahí debe estar. Nos mandan ese audio que dure un minuto. Un minuto no dura más. Porque lo que dura no dura más, exactamente. Es un color precoz. No dura así en un minuto. Y entonces nos dejan ahí su mensaje diciéndonos acerca de las cagadas o catrascas. Exacto, lo que quieran. Arroba, permitido equivocarse en Instagram. Y bueno, de todos modos nos pueden seguir en nuestras redes personales arroba paularsila y arroba anamariasimón. Ahora bien, Pablo. Ajá. No, pero espérate. ¿Qué pasó? Este programa cada semana, cada semana. Así que pónganse las pilas por cualquiera de la red social que nos esté viendo en este momento. Active por ahí los botones que le digan seguir, follow, no follow, 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 seguir, suscribir, subscribe. Lo que tengan por ahí, háganlo para que puedan ver este programa cada semana. Porque aquí lo que hemos querido hacer es abrir una ventana, una puerta, un abanico, un crisol de posibilidades para que sea permitido equivocarse. Pero en lo que sí está prohibidísimo equivocarse, Ana María Simón. Está prohibido equivocarse cuando tú vas a una tienda y qué, a comprar ropa y realmente la vas a usar en una boda o en una sesión de fotos. Está prohibido equivocarse. Cuando hagas eso, por favor, no te pongas perfume. Y no es más fácil que no hagan eso y compren la ropa y no la devuelvan. Soy Ana María Simón y yo soy Paula Arcila. Esto fue permitido equivocarse, así que, beso grande, hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Cambio y fuera. No, vamos más. Claro, claro, claro.